Mientras, los representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador anunciaron que la próxima semana acudirán al legislativo para defender que el presupuesto asignado a las universidades del país no se recorte. ¡Los estudiantes caminan para adelante! A las concentraciones realizadas días atrás en Quito, Cuenca y la Amazonía, se sumaron este jueves los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Dicen no convencerles el acuerdo al que llegaron el pasado lunes 20 rectores y el ministro de Finanzas para mantener en 2019 el presupuesto del año en curso. Los rectores no tienen por qué estar negociando con las autoridades. Esto no es una empresa privada, esto es algo público, algo que se merece para los estudiantes. En la proforma presupuestaria para 2019, el gobierno estableció una asignación de 1.298 millones de dólares a las universidades públicas del país, un 10% menos del monto establecido al 30 de septiembre de este año de 1.443 millones. Lo constitucional es que el 0.5% del PIB aumente en educación superior y es por eso que nosotros estamos pidiendo que se aumente. La proforma para el próximo año es analizada en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. Para la próxima semana los estudiantes universitarios anunciaron una movilización hacia Quito para que el Poder Legislativo escuche sus planteamientos. Que se trate nuevamente este tema, que la Asamblea Nacional sea capaz de debatir y dar las observaciones necesarias para que no se quite este rubro. Porque una vez que llega la Asamblea Nacional y se toquen el pleno de que no va a haber un recorte presupuestario, entonces allí los estudiantes estaremos tranquilos. ¡La U está en la lucha! En Guayaquil, César Eduarte, Telediario.